hola qué tal amigos muy buenas tardes muy buenas noches a todos y a los de los países que se encuentran en otros lados que nos están viendo hoy día en la transmisión en vivo y pues el día de hoy le traigo una plataforma totalmente gratis para las personas que quieran pues trabajarla entonces pues yo le voy a traer la plataforma que se llama e-tron sí que es una plataforma que está pagando totalmente gratis como ustedes pueden ver aquí les dejaré el link en la descripción de esta plataforma para que ustedes también puedan seguir mis pasos y retirar dinero totalmente gratis en trx entonces como tú puedes ver la plataforma es así sencilla da 5 gigabytes totalmente gratis y te da eso por 365 días todos los días te da hasta un 0.01 en trx ok entonces vamos pues a demostrarle esta plataforma como se hacen los retiros simplemente le dan acá y ponen aquí pues la cantidad que tiene cuando ustedes entren con el enlace de referido usted lo único que tienen que hacer es entrar a la plataforma y poner su correo electrónico de fonset pay porque solamente ahí recibe las cripto monedas le doy en confirmación sí y una vez que le den confirmación pues ustedes ven acá en las cantidades después de retiro están solicitado en y están en procesos y entonces vamos a ver pues acá en la billetera de de fonset pay a ver si es verdad que ya se ha acumulado la el trx que tiene que darnos esta plataforma vamos aquí donde está mi panel y como pueden ver tengo una confirmación de que recibiré un pago si por eso pues aquí les enseño el día que el pago ya llegue entonces le mostraré el comprobante de pago porque estos pagos quedan aquí después se acumulan y bajan a la porción de trx no se olviden de darle la y suscribirse y activar las campanas para que sigan en estas clases de plataforma las personas que están invirtiendo en esta dobladora pues que sigan invirtiendo ya que es una plataforma que les duplica el dinero depende de su inversión